Durante la semana, doña Edelma del Socorro Cárdenas se dedica a palmear tortillas y los fines de semana elaboran a catamales, un platillo típico del país. Ella habita desde hace 30 años en el barrio Anexo Hilario Sánchez, del distrito 3.1 en Managua. Primero recibió su casa solidaria y hoy el título de su propiedad. Cuando yo obtenía mi casita era de 5, se me pasaba el agua, teníamos que dormir sentados en la cama porque el agua se me pasaba. Pero de ese momento donde llegó esa noticia del papel y de que me iban a hacer, que gracias a Dios y gracias al comandante Daniel Ortega también yo obtuve mi casa solidaria. Me la regalaron al ver cómo estaba mi casita. Porque empecé con lucha desde abajo, gracias a Dios estas lágrimas también son de alegría, de alegría porque Dios ha tocado esos corazones y gracias a ellos yo tengo mi casita y hoy estoy obteniendo mi título de propiedad. En esta misma localidad, Claudia del Carmen Peña Moreno, ama de casa, también fue visitada para entregarle el título de propiedad. Con lágrimas en sus ojos recuerda las humillaciones que pasó durante los gobiernos neoliberales por no tener este importante documento. Porque cuando no lo tenía todo el mundo me vulgariaba, me sentía realmente que no era mío, porque le dicen a uno eso no es tuyo. Entonces ahora me siento orgullosa de tener este título en mis manos, que ha sido un gobierno que se ha preocupado por los pobres. A través de él logré mi casita y ahora mi título. Son miles de familias nicaragüenses que reciben títulos de propiedad en todo el territorio nacional. A cada barrio o asentamiento llegan la solvencia de la propiedad, documento legal para posteriormente recibir también el título. Emocionante porque yo caminaba con ellos rodando, posando y ellos aguantaban pues humillaciones y todo eso. Y ahora tener algo propio, emocionante, verdad. Y saber que ellos tienen algo ya donde nadie les va a decir nada, que nadie los va a ofender, nadie los va a tratar. Eso es de agradecerlo y le doy gracias. Le da gracias a mi hija, al presidente, porque Dios ha sido bueno y lo ha usado a él, verdad, para beneficio. Todo lo que él hace me parece bueno, sí, porque nunca se había dado esto. Sí, porque los otros gobiernos nunca hicieron nada. Pero mientras él, sí, mira por los niños, mira por todos los pobres, hasta casas les hace. Desde el 2007, el gobierno sandinista ha avanzado en la entrega de títulos de propiedad en el país. Ha logrado entregar 678.789 títulos a nivel nacional. De esta cantidad de títulos, 405.144 son títulos urbanos. 273.645 títulos son rurales. De esos rurales, 15.829 son compañeros productores que ahora tienen su título de propiedad. De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, aproximadamente 3.166.843 familias han sido beneficiadas al recibir su título de propiedad. De ese total, 52% son mujeres. Con imágenes de Yadder Montoya, Kenia Doña, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.